Chenoa, 43 años, no quiso faltar a la entrega de premios que organizó la revista Cosmopolitan en Madrid. Hasta el Florida Park de la capital se trasladó la cantante con un impresionante diseño de Rubén Hernández Costura. La jurado de tu cara me suena habló sobre la inmensa felicidad de Lolita, 60, al haber sido abuela por primera vez y del premio que entregaba a las chicas de Operación Triunfo 2017. Además, ante la pregunta por la próxima paternidad de David Bisbal, 39, Chenoa no dudó en confesar que es una verdadera alegría. Chenoa, viene de princesa. Princesa rockera. Es muy princesa. A ratos, tengo mis días, sí un poquito. La cantante, G3 le cuesta mucho decidir qué ponerse. Soy indecisa en elegir a qué alfombra roja voy porque trabajo mucho y no tengo tiempo. Los premios Cosmo siempre me reciben con mucho cariño y ya tengo mi premio así que soy una chica Cosmo y me apetece estar. Hoy lo doy. A quien se lo entrega. A las chicas de OT. Amaya, Ana Guerra, Aitana y Miriam, que han logrado esa compenetración entre mujeres, divertidas, me hace mucha ilusión. Vio su edición. No podía porque estaba currando a la misma hora, pero las he seguido en redes sociales y sé bastante de cada una de ellas. ¿Sigue ahora Operación Triunfo? No, tampoco. Me levanto temprano y no me da tiempo. ¿Cómo va tu cara? Me suena. Soraya trabaja y está cumpliendo. Me sorprende los altibajos en las galas. Ha habido gente que he puesto un 4 y en otra gala un 12. Hay mucha evolución. Mimi, está brutal, María, Corbacho es necesario. Hay mucho ingrediente bueno y el elenco es fuerte y potente. Se lo pasa genial. Si Eva González está en su cadena ahora. ¿Qué le parece? Fenomenal, maravilloso. Es una anfitriona estupenda y creo que ella pilota muy bien el control de un programa. Sabe llevarlo. Se la ve contenta y eso es importante. Lolita es una abuelaza. Lolita Flores trasera abuela. G3 ha hablado con ella. No, lo vi ayer en el hormiguero. ¿No lo sabía? No. Quería saber quién era, no tenía ni idea. Lolita es abuelaza, ¿no? Qué tremenda abuela guapa con esas piernas. Feliz y encantada está. Y el pequeño Noah. Están encantados en la familia que siempre es pura luz y se lo merecen todo. Adoro a la familia, la adoro a ella y me alegra verla feliz. Bisbal va a ser padre de nuevo. ¿Le ha podido felicitar? No corazón, nada, pero bueno, todos son alegrías. Siempre son bienvenidos. Usted feliz con Javier. Me voy a dar un premio. Más información, chenoa sobre la boda de Bisbal. No le he felicitado, ¿para qué? Eso es absurdo. Más información, chenoa sobre la boda de Bisbal. No le he felicitado.